Bueno, ya que estamos, os enseño un poco la movida que hay aquí, ¿vale? Mira, chica oficial de bajo rango le reclama a Auron por esto. Yo me meo. Chica de bajo rango. Eso me ha doliado. Johnson lleva a comisaría a Pete, de mi nuevo personaje. Ah, sí, a Ada, ¿no? ¿Fue esto? A ver, a ver, a ver, a ver. Oye, ¿mis reacciones? Mil reacciones mías, ¿eh? ¿Hay aquí? Ah, esta criatura que me hizo un rap, me acuerdo. Karina Kelsen jugando a Fall Guys con Abril Carolina. Yo me meo. Qué mona, ¿verdad? Alguien ha sacado lo mejor en momentos míos y de Licklida. Yo me meo. O sea, que hay un montón de cosas que yo estoy flipando que han sacado. Kylie Johnson le hace una escena de celos a Isidoro. Lo dudo bastante, pero sigamos. Christian pone nerviosa a Kylie Johnson. Carmen le rompe el corazón a Nesu. Oye, 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 oye. Estoy flipando como yo soy la única. De Coralina. También me ha doliado esto. También me ha doliado esto. No me llamo Coralina, pero muchas gracias. Ay, mira el final de Kylie. Muy bonito. Ya paro, ¿eh? Ya paro. Es que estoy flipando. Es que estoy abriendo muchos recuerdos. ¿Esto qué es? ¿Y esta cara? ¿Por qué me sacan así? Vamos a parar. Vamos a jugar. ¿Un piquito? Male y de bajo rango. Lo tengo de todo. ¿Qué hago? Sigo asimilando lo bonito que se ve. Hola, sí, dreams. Andamuray. Cáceres Oliveira. Me voy a meter en Adam 10. ¿Qué pasa, Kylie? ¿Qué pasa, Leo? Que tengo una llamada perdida tuya. Ah, que te quería decir que hoy hay fiesta perraca en el Vanilla. Policía y malandro. Que voy a ir de policía. Tú te podrías disfrazar de criminada. Segundillo, que me está llamando el compañero por teléfono. Ah, vale, vale. Pues nada. No, 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 no. 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 No, 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 no. Venga. Venga, por ahora nos vemos. Vale. Venga, hasta ahora. Dime, Leone. Dime. ¿Eh? ¿Me copia usted? Sí, dígame. Ah, que le decían. Están ahora mismo un compañero, bueno, están en un código 3. En cuanto acaben, ¿vale? Se va a asignar con usted el señor F. Smith, ¿vale? ¿Quién es F. Smith? De acuerdo. Para que usted lo sepa. De todas formas, el compañero Serra y yo supongo que también vamos a realizar un 10-10. Así que si quieren tomar mando, adelante. Es copiado. Y pues nada, buen servicio. Vuelvo a mando mientras tanto. Good service. No. Que se pone malo esto, tío. Hoy estaba pensando, cuando he dicho Lulú no sé qué, y luego he pensado en la película de que dice, ¿Y si estoy de Lulú? Pues claro estoy de Lulú. Me encanté. Compañera. Hola. ¿Cómo que compañera? No, no, yo sigo al jefe. Vente. ¿Cómo te llamas? No, no, no. ¡El Cholo! No me digas eso. ¿Cómo? ¡El Cholo! Cholo, vente copiado. Cholo, vente copiado. Cholo, vente copiado. Bueno. Joder, macho, me vas a hacer el laberinto entero, cabrón. Me voy a dar una vuelta. A ver si me da tiempo hasta una tiendita. A ver, espera. Te echo un cable. Ya. Y mirad ahora que lo acabo de cambiar yo. En teoría debería haberse cambiado. No. Oye. Era con este, ¿no? Ay. ¿Quién está trasteando? Tengo ahí un botón que cambia, ¿eh? En lista de propiedades. Y me la pela, pues sí. Hola, mamut. Bien, ¿y tú? Tío, parece otro juego, ¿verdad? No parece otro puto juego porque a mí me lo parece. ¿Quién estás buscando en la mierda, tú? Ay, creo que ahí va uno con máscara, creo. Ah, mire, que hay una criaturilla. Ah, no, hay un NPC. Según pone... ¿Qué está pasando? No sé. Adam 10 acude al último aviso ¿Ves? De hecho este coche, ¿no? Es el que yo ya he visto Buah, qué recuerdos de esta licorería Cuando de tirador el tirador se ponía aquí arriba Que de hecho aquí creo que fue la primera vez que yo batí a alguien Me ponía aquí Era más para arriba incluso Era por aquí Era aquí Pam, 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 pam Ah, creo que había detrás algo para hackear, ¿no? ¿Algo así? Pero bueno, ¿a quién tenemos aquí? ¿Has copiado? Eh, sí, dime ¿Tenemos aquí? ¿Qué? ¿A quién tenemos aquí? Pues a la mejor de toda comisaría ¿Qué quieres? ¿Estás a tiempo de venir? No, no venía a saludar Voy a hacer al meu deu deu Ah, pero pues lo de siempre, ¿no? Tú no trabajas Dime ¿Qué es esta puto roca? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué está mal de la cabeza? ¿Yo por qué? ¿Qué hace pegando tiro? Que no, hombre Que es que estaba calibrando Que esto disparase bien Que hace tiempo que no la uso Pues próxima vez La calibra en tu pie ¿Cómo? ¿Cómo voy a disparar en medio de careteras? No, he disparado ahí a la maderilla esa Pues lo mismo Puedo rebotar y matar a una gorda ¿Y por qué una gorda? Ah, no sé ¿Y por qué no de casualidad A un asiático? Ah, porque asiáticos somos pequeños Tenemos a tapitos pequeños Es difícil acertar Es ventaja evolutiva ¿No? ¿Cómo? Mi trauma, mis chistes Ah, sí, supongo Bueno, ese no es tema No estamos aquí para discutir Mis inseguridades ¿Tienes novia delincuente? Prefiero no hablar de tema ¿Estás solito en la vida? Historia raga y triste No estamos para amargar días a nadie Vale Ah, bueno, vamos Vamos Una salida limpia ¿Y te puedo hacer la última pregunta? Ah, sí, adelante Estoy haciendo un análisis Eh... De cuál es el horóscopo que más delinqué Ah, que yo no sé Yo soy dragón No, el chino El horóscopo chino no Bueno, dime cuándo es tu cumple Ah, que me cumple Si te digo eso Me va a buscar en tabla de policía Joder, como no hay gente Cumpleaños No te voy a buscar Te lo prometo No encuentro mi lista ¿Dónde está? Ay, aquí está Encontré Venga, dime Dime primero que eres tú Y te digo yo Yo soy sagitario Muare, pues yo soy 12 de abril De domí 12 de abril Si no me equivoco Es aries Deja que consulto 12 de abril Es aries, ¿verdad? Ah, si te llevan puesta Y te dejan como pegatina Me cago en la puta, ¿no? Es que no me sale Pero sí, sí Ay, pues sí Eres aries ¿Y eso qué significa? Signo de fuego Ya van dos signos de fuego Que tengo registrados Yo también soy signo de fuego Delincuente ¿Y eso es bueno o malo? A mí me gustan ¿Será porque soy uno? Bueno Bueno, pero ¿qué significa ser aria? ¿Qué? Pues que tienes muy mala leche Cuando tienes mala leche Ah, pues sí, es verdad Muy intensito eres tú Tampoco soy tan intenso, ¿ah? Un poquito sí Pero ¿a dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? No, no, no Descarada ¿Cómo que descarada? ¿Qué le parece una salida limpia? Ay, Kylie Perfecto, suéltala Dime Perfecto, sí Si quieres Si quieres cachear Bueno, me retiro Pondanil Espera Adiós No has trabajado nada Él también llevo Mítico todo En esto Puedes entrar, cariño Ay, no Hay una persona En la reflexión Muy bella Venga guapi Dale caña Ay, madre de Dios Venga, eso digo yo Madre de Dios A ver si todavía no atropellan a nadie No, creo que no Que me contó un amigo Que el otro día Atropellaron cinco veces A un rey Sí, para nada eres tú Venga, vamos Venga, que voy a por ti, eh A este que pasó Lo perdí en Barrio Rico Ayer, creo, ¿no? Hombre, los de fuego Somos bastante intensos La verdad Pero bueno Cada uno Yo no quiero Yo no quiero Nadie de agua Porque te chocaste Con un PC Con un Ah, verdad Bueno, pero Ese luego lo recuperé Me acuerdo Luego lo perdí Por una farola, creo Me cago en tus muelas Todas me cago Bueno, mira Me ha esperado Cuando patrullas Con Isidoro O cuando coincidamos, ¿no? Qué tonto era I'm gonna chew Oh, 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 oh Oh, 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 oh no va a o no va a durar que manila como 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 no puedo mirar tengo una chunuda pues claro que estoy de lulu me encanta veríamos esa peli pero twitch no quiere ni quiere nadie el día de mañana voy a ser millonaria solamente para comprar las licencias de las cosas y poder ver pelis en directo de verdad me pican la nariz son movida son movida movidote y alquilar un cine para todos ay pues también y de hecho creo que esa es más barata claro si aquí la un cine va a salir más barato y madre mía no le cuesta nada el coche hola yogi no le cuesta la Alquilar un cine para jugar videojuegos Para unas canicas Alquilar un cine Guapísimo Es verdad que para eso tengo que quitar esto ¿Dónde está? Hostia, no jodas Pero si no lo he visto Míralo Claro, digo, se ha tenido que esconder ¿Por qué no lo he visto? No te metas en propiedad ajena Que te pongo doble multa ¡Chino! Y te estaba esperando En entrada a casa ¡Estás ciega! No me digas ciega, por fin No sé No sé qué pasa Que todos los que hacen de chino les caigo bien ¡Hola, Bubu! Tu cumpleaños, Manuel ¡Feliz cumpleaños! ¿Cuántos cumplimos ya? ¿Cuántos cumplimos ya? ¡Gracias! ¿Qué pasa? Me desinformo para toda la malla Me ha acabado de ir Porque en BOTORAC central Llevan esperando una hora Para que acude a una gente Y esta WC News y toda la prensa Y esto se ha quedado trae por aquí atrás Se está formando un lío bastante gordo En BOTORAC central Vamos a empezar a llevar una hora y robamos. Vale, y acúdanlos por la unidad disponible, por favor. R1 ocupadísimo, chavales. A 20 días anda a 27. Estoy ciega, un saludo. Ciega y de bajo rango. Cumple 15 añitos, Manuel, me cago en mis muelas, que mayor. Se escapó, no me jodas. Se escapó. Oye, ¿y tú qué haces aquí todavía? No te digas. Oye, el botón este... Ay, estoy trabajando reactado en denuncias, no como usted. Ay, Jordi, estás muy insoportable, eh. Desde que te dejó el viejo ese no eres lo que eras. ¿Quién me dejo a Mickey, eh? El sugar ese. Ah, coño, lo que ha tantado es. Es que... Estoy pasando una situación complicada. Y tú, que me debes que dar apoyo y me criticas. A llorar a la llorería. Yo también le quiero a Kylie. En la edad del Malibu con piña. Es verdad, eh. Es verdad. Eso es verdad. Esta, coño. Ay, qué coraje me da. No tengo casa. Ya miraré. El menú de la mascota también está en este auto. Me cago. No tengo mascota tampoco, por lo cual me la pela la mascota. Ana, a chuparla. Ana, a chuparla. Niña, disponible. Vete, tío, chingo. Sí. Niño. ¿Qué quieres? Que he venido aquí con un patrulla, puerco. Me he hecho toda la carretera. Me hacía falta una puta moto. Sí, joder, perdón. Pero es que estos hijos de puta no serían dinero. ¿Y ahora qué se supone que debo hacer? ¿Pinchar de rueda? No, joder. Eh... Tú, mira. Coges, vas por ahí, te das un paseo. Yo cojo y me voy por ahí y me doy un paseo, ¿sabes? Igual te doy un paseo con un tazazo en el pecho. Ah, sí. Pues igual te doy un tazazo. Joder. No me vas a dar nada. ¿Cómo va? Eh... Antes de que me des tú con el palo, te freyo como un nage. No, joder, que no te voy a pegar. Si no tengo ningún problema contigo. Claro, o sea, lo sé yo. No, joder, hijo de puta de la tienda. Que le vendimos el whisky y el cabrón no nos ha pagado hasta hoy. Ah, y por eso lo tienes que robar, ¿no? Pues sí. Las tiendas se pagan, joder. Bueno, te espero y te subes con una moto o algo así. Es que no sé cómo funciona esto, joder. Es la primera vez que estoy en una situación así. Dame un momento que estoy intentando que venga un compañero. Vale. ¿Alguna unidad disponible que pueda venir en Mary aquí, por fin? Ocupada. Ocupada. Vente aquí, deja de hacer papeleo y ven tú. Ah, ven, te ocupada. Estoy realizando la denuncia de Lex y Kylie. Es que aquí no hay ni moto, loco. Me va a hacer bajar y subir. ¿Cómo va? Tú tampoco puedes venir, ¿no? No, estoy ocupada ahora mismo, tío. Nunca digo tres. Vale. Tengo la disponibilidad. Espérame aquí, vale un par de minutos. Sí, joder, te espero. ¡Corre, joder, corre! ¡Mira! ¡Hala! ¡Corre tú! Ahora vengo, ¿eh? Quédate ahí. Digo, me hace venir el quinto coño y metiendo prisa. A ver. Creo que lo había atado con la letal. No, por el pack de sonido que he puesto, que suena hasta ser diferente. ¡Ay, pinga! Así por aquí. ¡Mira qué bonita! No, no me cansaron. It's me, motherfucker. Oh, my gosh. Please, please, please. ¿Puede volver a repetirlo, por favor? Tú lo que eres, una sorda imbécil de Taka Taka. Vale, a mí no me sale como al abuelo. El abuelo tiene su flow. No, 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 pero quiero que saltes y me vuelvas a gritar anormal. Voy a intentarlo. Venga. ¡Anormal de carrito! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Vaya plan! Lo que pasa es que yo soy el super en versión joven y sexy. Es verdad. Muy sexy. Efectivamente. El abuelo ya como que ya se le notaba la edad, la verdad. Hombre, porque tiene su edad. Hablando de cosas, me voy al norte, ¿vale? Que me está esperando un nota para que tengo que ir con una moto. Dale duro. Venga, hasta ahora. ¿Qué te parece la vestimenta para la fiesta del Vanilla? Espectaculada, ¿eh? Está bien, está bien. Está bien, ¿eh? ¿Pero de qué es la temática? De policía y ladrones. Ah, coño, ¿pues voy a ir con un uniforme? Dime. No sé si te has enterado que... Y ahora otra vez para arriba. Y no hay no pa-pa-pa-pa. ¡Ay! Atomía de Grey no sé, pero... ¿Cómo se encuentra aquí? ¿Toda? Sí, Josie yendo al norte porque nadie quiere venir con la moto. Bueno, he aprovechado y llamado a los del seguro de Sandy, ¿vale? Que ahora vienen y se encargan los sheriff de esto. ¿Niño? Joder, perdona, que es que está muy mareado. Joder, tío. Oh, fuck. ¡Joder! ¡Que vengo desde el sur! ¡Hostia, concéntate! Joder, ¿y por qué no me viene una puta policía del norte? Pues pregúntalo, sheriff, que no trabajan. ¡No trabajan! Pues joder, vámonos. ¡Cállate, Wendolín! ¡Que te calles tú! ¡Cállate! Me encanta. ¿Dónde va? ¡Ole! ¡Uno, dos y tres! ¡Venga, cuidado! ¡Lo último! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Un, dos, tres. No me sé la canción, si no se la cantaría entera. Mira, Manuel, acorda tu edad que cumples hoy, quince años, hay que beber champín, que lo único que te va a alterar es los cuarenta gramazos de azúcar que tenga que llevar eso. ¡Ay, que eran las tres mellizas, me cago en la puta! ¿Y la de los cerdos cuál es? ¡Madre mía! Tengo la infancia distorsionada. ¡Nananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananan Manuel, la manita relaja a Manuel Y hoy que he jugado al Valorant he quedado dos MVP seguidas, una detrás de la otra Y en la tercera me ha pasado lo mismo que he pasado algunas veces, un guiri me ha escuchado hablar Se ha empezado a meter conmigo por Bigger, el hijo de perra Y pues bueno, y eso acompañado de que el otro equipo no paraba de meterme headshot Me he limitado a darme un paseo por la ranked Y si en la anterior gané 28 puntos, en esta última me han quitado los 28 Yo el Valorant no sé por qué no lo desinstalo todavía Verás tú el pago que vamos a tener mañana ya Ay no Qué bonito el Valorant, sí De apego ansioso con el Valorant, sí Sí Así ¡Gracias! De amor a Dios, ya empieza el whisky Por favor, que alguien le quita a Manuel la botella de whisky ¿Qué hace por la exhalo? Hay una que se carga del último robo A que te cambie en el hígado, que a mí el whisky no me gusta nada Ahí sí yo creo que lo pillo Voy a meter un poquito de presión Adán 30, acudí al último código 3 del bloque de mi robo ¡Gracias! ¡Gracias! Johnson, aquí mando Si quiere hacer cargo de mando Quiere hacer la pierna y va a estar en mi 1010 Vale, le subo arriba, ¿vale? De acuerdo, gracias Buen servicio, compañera Venga, cerdo Esperaba más de ti Pero ahora se sube usted que yo no puedo verla. Hostia, pues se me complica un poco porque estoy... Ahora voy. Espera, niño, que me tengo que mover la mano. Ya está, que es que mover la radio y todo a la vez, no, es complicado. No, 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 no. Hijo de perra. No voy a este hombre, ¿no? Al final, no. Me voy a dar el trabajo. ¿Cómo estás, Charlene? ¿Qué tal? No, 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 no. ¿Qué hace? Para allá. Es Trunky, thank you. Por regalarle a Laura. ¡Gaya! ¡Que salga ya o te taseo! ¡Venga de aquí! Oye, la que le voy a meter. Ay, que criatura tan insistente. Hay una fuerte. A ver la vuelta aquí, míralo. ¡Venga! ¡Uy! A ver la vuelta aquí, míralo. ¡Qué cazosa! Alguien tiene los números de los padres de Manuel, por favor Para llamarlos Alguien tiene los números de los padres de Manuel, por favor Alguien tiene los padres de Manuel, por favor Al rolito Ah, al rol, ¿no? Bueno, fuerte Yo me voy en un ratillo ¿Qué he quedado? En un ratillo, en un rato, quiero decir ¿Qué ha pasado ahí? En camino a esos 10-20, lo sanaba, tío, lo más seguro Pero gracias, Pispi Oye, qué guapo se te ve el GTA ahora Sí, porque ayer le puse un mod Un mod gráfico Estuve ahí toda la mañana Poniéndolo para que se vea bonito Ojalá se caiga, tío Ya no Madre mía, o este ya empieza a hacer algo O no sé Venga ya, hombre Del rolito al perreito, sí Después es lo que toca, como te quedas en gasolina, patrullo Ay, coño, que es que suena diferente el taser No voy a entrar, ¿eh? No voy a entrar, joder, es que entiendo que has atropellado, no puedo correr Ahora sí Me has atropellado y no puedo correr, hija de puta ¿Eh? No Estate quieto ya Joder, ni esposar, ¿sabes? Sí sé, hijo, sí sé Pero es que me han puesto una política de empresa que tengo que hacerlo de otra manera Y tengo que hacer lo más políticamente correcto Mando solicita refuerzos para el traslado a un detenido No ocupada Niño, ahora cómo salimos de aquí, es que también tiene una propiedad privada A ver cómo salimos de aquí Escúchame, no ve cómo suena, ¿eh? El taser, ¿verdad? Hello Voy para allá Ok Jolines Vamos para allá, a ver Compañera, me va a hacer falta que tires alguna que otra verja, ¿eh? Vale Que es que se ha metido una propiedad privada y no tengo narices de salir con el esposado Parece un látigo en vez del taser Si es que le he puesto un pack de sonido también a las armas Me ha impresionado, ¿eh? La primera Pensé que le metí un tiro A ver, si te vienes por ahí, por la calle principal O sea, tu paralela de la derecha Que esta verja es más bajita, yo creo que por aquí podemos bajarlo O sea, ahí no, donde está mi... Mi referencia y hay una calle Pequeñita Ahí, ahí Ahí, mira, a ver si... Yo no le he metido en el coricotero de Wesmy, rorro ¡Ay! Lo tenías, lo tenías, perdón A ver, dale Ahí va Voy al hospital con el sujeto, ¿vale? Ok, voy para allá Ok ¿El qué? ¿El qué? Madre mía, no me paran de llamar Hay una criatura que no me para de llamar para los casinos ¡Que no hago casinos! No hago casinos ¿Dónde está ahora? ¿El hospital la han movido de sitio o qué? Ah, sí, sí que la han movido de sitio Pues cuando patrullas con Isidoro Navarro Pregúntale a él Él está a su rollo Con los compañeros de Mary ¿Cómo que casino? Pues que llevan detrás mía Bastante tiempo Con que haga contenido de casino Así que yo no hago casino No 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 Voy a que me den una tirita ¿Cómo? ¿Cómo? Porque es un caos, perdona, yo lo hago de puta madre ¿Cómo sabe la pared y el suelo? La tarta de queso Sí, Kylie tiene el mismo rango, lo pone en el título el rango, creo, ¿no? Lo he puesto ahí ¿O no? Me lo acabo de inventar No, me lo he inventado, no está puesto ¿Qué piernas más largas se ven? Porque es una modelito Todo lo hacen contarte de queso, sí Sí, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Es un médico? No, me dicen que me hacen 200 dólares Madre mía, que es pobre, es pobre y no le quiere atender el médico Pues nada, pues no hay atención médica pa' ti Que no, joder, si encima que me atropellas, que te den por culo ¡Que te den por culo a ti, delincuente! Que te den por culo, me has atropellado tú, es tu puta culpa Pues no haber delinquido, no me cuentes tu vida Ya es mi puto derecho Sí, es tu derecho, estás inconsciente Caballero, ya le he dado 200 dólares Después viene y se da su munita Y se da su munita Que tampoco estás... Joder, encima que me atropellas ¿Qué te atropello de qué? Yo no te he atropellado, eh Pero sí me has atropellado ¿Qué dices? Sí, te voy a anunciar y te van a mirar la puta camarita que tienes ahí, joder Adelante, estoy ansiosa Vamos a ser la raíz rubia Uy, este va a recibir hoy, este va a recibir Sí, igual que tú recibiste con esa puta pared Niño, suéltame el brazo ya Joder, que quiero estar ya Me está tocando, joder Vete ya No Si está soltado, mira, si es que está pegado Oh my god Espera, me voy con él Joder, que sé que te gusto y tal A mí que me vas a gustar con esa cara de pelota Landrusco, tira para adentro Uy, mira Tira, asurtao Ah, la asurtao Tira para adentro que te voy a dar a ver pulpo Ya le he dicho a los derechos Ya se lo he dicho, ya se lo he dicho No, no me lo he dicho, no lo he entendido Se lo he dicho todas veces, así que se dan por entendidos Verdad Se dan por entendidos delincuentes y no me toquen las narices Joder, pero tú no me los has dicho, a ver, quiero que me los sigas tú a ver si los entiendo ¿Para qué? Pues no sé, joder ¿Te hace ilusión? A ver si lo entiendo La verdad es que sí Bueno, porque te hace ilusión Tienes derecho a guardar silencio y no prestar declaración si no desea hacerle o no contestar ninguna de las preguntas Que se le formule Tienes derecho a conocer el delito que se le atribuye un abogado privado Siempre y cuando la atención no fuese enfragante Delito, asistencia sanitaria que ya tiene el dinerito Comida y bebida y una llamada de no más de un minuto en presencia mía O de otra gente de los Santos Police Department ¿Te ha quedado claro? Sí 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 Está pitado de coche Eso digo, que aquí nadie recoge nada Ay, Dios mío Eh, pues tranquilas, me llevo yo uno No, no A ver, si alguna me da la manita Voy más rápido Pues vente conmigo Pero suéltame esta vez, eh Compañera, si quieres te puedes ir a otro aviso, ¿vale? Vale, muchas gracias Nada, tío, no sé a ti Bueno, bueno, delincuente Sí Sí Escúchame Estoy haciendo un análisis De los horóscopos que más delinquen ¿Cuál es el tuyo? Yo qué coño sé ¿Cuándo es tu cumpleaños, delincuente, mamarracho? El 18 de agosto ¿El 18? ¿Sí ha sido? ¿Ya? ¿Cuánto has cumplido? 18 18 Qué mal te haces toda la vida, ¿no? Sí A ver, ¿qué tienes tú? Es Leo, ¿no? Cuidado, no me toques tanto ¿Cómo? El Leo Son todos fuego, eh Ay, venga Es usted, Leo No, sí, yo no leo A ver, ¿qué tienes aquí? ¿Cuánto pescado? ¿Has ido a pescar? Sí Miratos libres y pescador ¿Por qué está tu tarjetas que no se leen bien? ¿Qué les pasa? No lo sé, pero Nedo Neil De los O'Neil Entiendo Bueno, ahora tienes que poner el dedito Así que no pasa nada ¿Cómo? Que ahora tienes que poner el dedo en el lector Sí Sí Espera Me guardo esto Joder A ver, escúchame Dime Bueno, espérate Ya está Eso Venga Joder, ¿por qué me has quitado mi dinero? Porque has robado No, el que has robado no, el mío Es que por política se quita todo Tengo un extracto del banco, joder Te lo puedo enseñar A ver, a ver, extracto Mira, lo tienes aquí del bolsillo, te lo enseño A ver Lo que uso para poner puto gasolina Pero es que aquí hay más de 100 ¿Cuánto hay? Más de 100 Así que no te lo puedo devolver Eh, pero que Encima esta me quitas mi palo Ya no puedo jugar a gol Ya Seguro que a gol Si te he pegado Si no te he pegado Si no me has pegado ¿Qué detalle? Pues sí Porque para eso ya te pega la pared Ay, Dios mío Dedícate a estudiar No Mini delincuente Uy ¿Qué es esto? Es por aquí Es que la comisaría es nueva Me estoy yo también adaptando Eh, pero No te voy a devolver el palo Que no te voy a devolver nada No vas a delinquir más en tu vida Pues eso Si me lo das Te prometo que no delinco Anda ya No te creo nada Dedito ¿Dónde? Ah Un, dos, tres, cuatro, cinco Para Ponte ahí en la pared Sí, Ned o Neil Coño, ¿dónde estás? Hola ¿Qué? ¿Qué te pasa? Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Hola Hola ¿Hola? Ven Ay, mierda No he saltado Esto ¿Por qué? ¿Hola? Hola Ay, multa Hola Hola bueno lo voy a mandar para la celda a ver si allí ve algo 17 bueno esperemos que ahí vea voy a guardar las cosas en el armario creo que era arriba me suena era arriba ¿qué hace tanta gente aquí? sí, creo que sí era arriba pero que yo quiero hablar con Tim Lewis y con Alexander ¿qué tal? hola 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 sí qué tal porque vas con un uniforme oficial de series porque soy feliz seguro evidentemente seguro segurísimo le puedo enseñar mi licencia bueno mi indicación estaba deteniendo a mí pero todo sí sí se puede se podría sacar y poner zapata por favor qué la luz el cabello se me raro buenas compañeros y solicitó un 10 37 10 20 por favor tenemos un par de la noche aquí un vehículo mal estacionado que habría que retirar muchas gracias no me lo creo no me lo creo disculpen pero que no se puede estar en medio caballero baja del vehículo no se puede estar en medio caballero baja del vehículo perdón perdón baja del vehículo póngase contra el vehículo por favor más arriba que es un poli verdad y que no ya ya a mí me están jodiendo eh perfecto a ver lo tiene que cachar vale listo vale parece ser que todo está en regla eh tiene usted es que en validez el carnet de conducir sí perfecto dígame su nombre por favor dicen rodríguez venga tío que si es que está ahí en medio que es que tengo prisa que que estoy en medio oye perdonadme que entré de esta manera eh los sheriff no era que estaban de vacaciones ¿alguien me puede responder por si es importante? 19 repita ¿los sheriff están de vacaciones o no? eh no no hay departamento pues aquí hay una persona con una vestimenta reglamentaria de sheriff haciendo labores de sheriff cacheando gente e identificando gente eh pues no hay sheriff así que detenlo y trato a la comisaría y lo identifica ah pero ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? ¿pero qué haces? ¿por qué? el departamento actualmente de sheriff están que no están están de vacaciones todos no sé qué haces que he venido a la fiesta claro la movida viene cuando tú estás utilizando un informe reglamentario y estás haciendo labores de sheriff como cachear gente como etc etc no puedes hacer eso he preguntado y ha sido una orden directa tu arresto bueno ya está me cambio la me cambio la vestimenta y punto es ilegal lo que acabas de hacer y lo que yo acabo de ver pero vamos a ver quedas detenido por falsa identificación encima no se sabe ni el delito se llama suplantación de identidad mira tira para adentro tira para adentro tira para adentro anda no déjame fuera y me cambio la ropa que no que estás detenido pero vamos a ver señorita que es una orden de un superior que parte no entiendes bueno pues la orden de su superior la orden del superior lo vemos dentro de comisaría pero es que no lo acabo de entender esto osea hay miles de personas ahí dentro haciendo lo mismo que estoy haciendo yo y solo me detiene a mi yo no he visto a nadie diciendo manos arriba y cacheando y haciendo lo que acabas de hacer usted sabe lo que es lo que es un juego de rol bueno usted sabe lo que es meterse en la piel de una persona de un cargo no no se ah pues eso es lo que estoy haciendo yo vale aprenda usted tienes derecho a guardar silencio no prestar declaración si no deseas hacer pero es que me da igual ninguna de las preguntas que se te formulen a mi también me da igual eh tienes derecho a conocer el delito que se te atribuye que te lo conoces estupendamente tienes derecho a un abogado siempre y cuando la detención no fuese infragante delito un abogado privado siempre y cuando si lo acabo de decir asistencia médica si lo requiere comida y vida y una llamada y nomás un minuto en presencia mía o de otro agente de verdad de los santos polis de par también te ha quedado claro muy bien vale yo te he hecho una pregunta era sencillo responderme con la verdad y no ponerte a hacer el idiota cacheando gente que no tenías que hacerlo porque el chico que has cacheado ha pensado realmente que tú eras sheriff pero si ese ese chico es el portero de la del del vanila y me ha cacheado y sabe que yo no soy sheriff porque me ha cacheado y entrado yo ahí y no llevaba nada y él lo sabe perfectamente porque tiene sabe quién soy pues yo lo he visto bastante molesto porque es colega mío pero tú ves normal de que estemos hablando y tú te alteres tanto porque lo mismo llegamos a comisaría llegamos a un acuerdo en el que tú me explicas las cosas con tranquilidad sin vacilarme con el con los artículos y las cosas y lo mismo te dejo en libertad lo que pasa que como vas de chulo me molesta yo no voy de chulo vas de chulo me has corregido el artículo y vas desaviondo diciendo códigos radiales y cosas que a ti no te incumbe por lo cual por suplantación de identidad te vas a comisaría y vamos a ver qué hacemos ahora contigo el problema es que usted me está impotando un delito del que no soy culpable es una orden directa es lo que yo acabo de ver y registrado en bodycam puedes decir lo que te dé la gana muy bien pues deténgame ya hablaremos con un juez no pasa nada y con un abogado no pasa nada y no voy desaviondo vas desaviondo vas desaviondo vas desaviondo lo que pasa que ahora como has visto que te ha arrestado pues ahora te molesta más me molesta a mí que vayas desaviondo fíjate yo no voy desaviondo yo fui agente de policía durante muchos años ya pero pues como bien sabes que tú has sido policía deberías decirme la verdad en cuanto te pregunto usted sabe o sea usted ha venido a esa fiesta sabiendo que había gente disfrazada de policía y dice oh vamos a coger a esa gente y la vamos a detener por suplantación de identidad usted que no, no yo he ido a ver un poco como está la movida pero en cuanto te he visto cacheando y haciendo cosas ilógicas pues entiéndelo en el momento que te pregunto por qué llevas un uniforme original de sheriff me hubieras dicho no es un tal para disfrazarme de sheriff y esto se hubiera quedado aquí en el momento que te pones a hacer toda la paracionaria que has hecho pues aquí estás te repito por un orden de un superior porque yo esto lo he consultado muy bien consulte lo que usted quiera está consultado ya vente venga fernández me copia me copia puede usted bajar abajo zona de celdas un minuto voy gracias aquí si eres tan amable aquí antes de entrar a instalaciones si puedes levantar bueno no estás esposa intenta estirar un poquitín las manos por fin no puedo quíteme las esposas y las levanto y 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 así más relajado me gusta hablar porque a mí estresarme no me gusta me encuentra sala de procesos me estoy entrando por aquí por el garaje este es el chico muy buenas qué tal no me dice nada ¿le oyes al superior? ¿le oyes al superior? no piensa hablar ah dígame qué quiere que le cuente ¿por qué va vestido así? por la fiesta del Vanila eh la fiesta del Vanila eso es ¿sabes que no puede ir vestido como un policía por mucha fiesta que sea? que eso lo he consultado con un con varias personas y me han dicho que que bueno yo he preguntado ¿estáis seguros de que no me van a multar por su plantación de identidad? y me han dicho no seguro que no dentro hay gente uniformada de SWAT de inspector de supervisor gente uniformada mejor que yo yo podría haberme puesto aquí la pipa me podría haber puesto la porra y no lo he hecho y me podría haber puesto los pantalones que eran ¿usted que es trabajador de allí? eh ¿de dónde? de la fiesta no negativo no me falta la pipa y la porra bueno quitando el armamento evidentemente digo el uniforme es entero de vamos a ver ¿usted seguridad o algo de allí? negativo ¿ya ha estado cachando a alguien ese señor? yo me ha atropellado el seguridad del Vanila y yo le he dicho bájese el vehículo le he cacheado cuando él ya sabía que yo no era policía porque él me ha visto entrar y ha sido él el que me ha cacheado y me ha pedido perdón y se ha marchado ¿qué persona le ha dicho que podía ir vestido como un policía? eh... pues mucha gente que me encontró en la tienda de ropa cuando me está haciéndome la ropa ¿y hace caso a cualquier persona? hombre si me lo dicen una igual no pero si me lo dicen siete sí esos siete iban vestidos de policía o llevaban otra cosa iban vestidos de criminales y de policías dentro o sea con el chaleco gordo con gorras de policía y con el uniforme que de hecho mejor uniforme que usted o sea llevan uniformes de superiores o sea no es una no es una crítica eh estoy diciendo que llevan uniformes de superiores y de divisiones así raras vale pez pasándole identifica luego que voy a consultar una cosilla vale vente con un poco de suerte se queda en un malentendido pero... mira a mí no me gusta llevarme mal con nadie a mí lo único que me ha preocupado de todo esto es que de primera no me has dicho la verdad sabiendo que yo sí soy una poli de verdad bueno yo soy la primera que a mí me encanta el cachondeo pero cuando a mí no me cuadran piezas yo pregunto a un superior que hacer como tú has sido policía sabes perfectamente que hay que hacer eso evidentemente y a mí cuando me dan la orden directa de eso no se puede hacer esposalo y tráetelo a comisaría pues yo sigo una orden efectivamente entonces vamos a identificarte y esperemos que todo se quede en un malentendido venga por aquí a ver just 40 63 5 y que eso otra ha subido de mí corriendo que eso no lo he dicho a los superiores que no es verdad no es verdad venga hombre yo estaba corriendo si usted me estaba persiguiendo no me toques las narices eh usted no me ha dado ninguna alerta de que yo me detuviera yo he empezado a correr y usted me ha seguido por ahí no vayas eh esa no te lo compro bueno de eso ya eso no hace falta que hablemos jenri jenri jones jenri jones jenri jones ex inspector jefe del cuerpo nacional de policía en españa entiendo que 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 cargo me ha dicho inspector jefe inspector jefe y sabes que si no inspector jefe te apetecía darte una vuelta a la rotonda que no te entiendo jenri como porque me has dicho no estabas huyendo de que no estabas huyendo de mí que te apetecía correr jenri jones que no venga tira para allá y quítate las cositas de la cara que te quiero ver ah uy no me tosa en la cara tampoco no hombre no no a ver a ver a ver si alan ahí a ver venga va me quito el chalaco también no déjatelo Ah, vale. Me queda bien. No se te va a ver igual. Te voy a echar foto de la cara. Pero no me digas que me queda bien el de este sheriff, hombre. Si yo, de hecho, he enviado mi formulario para postular para policía, hombre. Y para postular para policía. A ver si, o sea, según tu experiencia siendo inspector jefe, huyes de una policía que te ha preguntado si tu cargo original es sheriff. No. Yo no he huido de nadie. Has huido de mí, no mientas, Henry, que todavía te meto el cargo, ¿eh? No, no, no. Caballero. Adelante. ¿Usted ha leído el cartel? ¿Cuál cartel? El del evento. No, no sabía ni que había un cartel. Pues sí, hay un cartel que dice prohibido utilizar uniformes de la LSPD o de la policía, básicamente. Ah. Correcto. Así que son 4.500 de multa. No, hombre, no. No, 4.000. Escúchame. Y los 15 meses se los vamos a... No, no, es que no se puede vestir de policía, caballero. Un segundito, que me está hablando por la radio del trabajo. Voy a apagarla. Sí, por favor. ¿Qué trabajo tiene? Ahí es auto. Debo salir de la radio, compañero. Ahora nos vemos. Dígame. Vale, ya está. A ver, señor agente. ¿Sí? Hace lo mismo que le he hecho a su compañera. Yo con este... Con mis acciones, digamos, vistiéndome de esta manera, no tenía ningún tipo de intención de, vamos, de causar el mal a nadie. Entonces, claro, yo lo he hecho por un fin de, bueno, ocio y salir de fiesta. Yo en ningún momento sabía que eso no estaba permitido. A mí me han dicho, oye, hay una fiesta, dale, vente. El no conocer la ley, no te priva de eso. No te priva de eso, ¿no? Sí, sí. Pero vamos a hablarlo. Bueno, yo, como le he dicho a su compañera, yo fui agente de policía durante muchos años. Y yo sé cómo va la ley y tal. Entonces, y sé que usted sabe que yo no tenía ninguna mala intención en hacer lo que he hecho. Y que no quería causar el mal a nadie ni hacer el mal. Entonces, vamos a dejarlo como un malentendido. No, cabrero, van a ser 4.000 dólares y le voy a perdonar la pena de cárter. A ver. ¿Cuál es el motivo por el cual yo ahora mismo no me puedo ir a mi casa? Usted ha usurpado funciones policiales. De hecho, le ha dado el alto a una persona y no me diga qué tal, porque lo ha hecho delante de todo el mundo. Y le ha cacheado delante de todo el mundo. Pero esa persona se vea que yo no era policía. ¿Y todo lo de alrededor? El de alrededor, vamos a ver. El de alrededor... Es que no estaba en su casa jugando a policía. Había una persona. Y esa persona sabía que yo no era policía porque yo se lo había dicho anteriormente. Usted me ha dicho que era policía. Exactamente. ¿Ha cometido un delito? Negativo. Ah, no lo ha cometido. Vamos a ver. Seame sincero. Yo no he cometido nada. Yo simplemente estaba jugando y me lo estaba pasando bien. Creo que no vamos a llegar a un acuerdo. 4.000 y que se vaya a casa. La 6.8. Vale. Cómo se nota cuando la gente está aburrida, ¿eh? No vayas por ahí. A ver. No lo ha visto. Fernández, ¿viste eso? ¿Qué? ¿Viste eso? Repítame. ¿Viste la última notificación? Me parece una falta de respeto muy grande lo que está pasando aquí. La verdad. Esa es la que tú has... ¿Cómo lo ha visto? ¿La última que has puesto? 10.4. Se te ha cortado. Dale, espérate un pelín que es un poco más lento esta radio. 10.4. Salió corriendo también. 10.4. Pues a tu criterio. Pues ahora encima empiezo a chulearse desde que ya es policía. A tu criterio. Es copiado. Que yo no chuleo. Que yo soy poli porque he estudiado. No jodas, Henry. Claro, en mi cara. 10.4. 10.4. Digo 10.4 porque no me oía. 10.4. 10.4, Henry. Y no digas más códigos radiales porque todavía te meto otra multa. Copiado. Muy bien. Y copiado se dice por radio. Copy. Eso es copiado en inglés. De cuatro. Henry, que te meto la huida, ¿eh? Henry. 10.5. Ah, no, pero no, no, no. ¡Cállate! ¡Cállate, Wendolín! ¿Cómo? Te falta criterio. Eh... 19. Vale, vale, ya está. Te lo prometo que como me digas un código más de que que salgas de instancias policiales... Te lo prometo que... Te lo prometo que... Te hago algo... ¿Qué? 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 No te va a gustar. No, no, no. Es más, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Por huir de mí... Por huir de mí te va a caer la ley. ¿Qué? No. Sí. Sí. ¿Sabes qué se me ha ocurrido? ¿Qué se te ha ocurrido? No te voy a poner el cargo de huida. Pero sí te lo vas a comer. ¿Cómo? Te preguntarás. ¿Dónde está el sujeto? Aquí conmigo. Espérate que todavía no te castigo yo que quiere venir otro. Buenas. Tú la temática te la has tomado, en serio, eh. Que se ponga el gorro y todo. Descansa, descansa. ¿Y por qué no has visto lo que llevaba puesto antes? Ponte todo, la gorrita, la gafa, que vea el compañero bien todo. Vamos, que a ti te dicen... Pero es que estás a casi a uno. Bueno, es que, madre mía. ¿Me puedes decir qué te han dicho los del Vanilla? Exactamente. Nada, me han dejado... Me han dicho, oye, te lo has tomado en serio. Pero bueno, me han dicho que podía pasar. ¿Y no te dijeron... No. En el cartel está prohibido. No, no. Te lo juro que no. Te lo juro que no. O sea, yo entré... O sea, me registraron... Habían dos chicos en la puerta. Uno que iba vestido de criminal y uno que iba vestido de... De policía. Vale. Y el vehículo que llevaba... ¿Perdón? ¿Qué vehículo llevabas? ¿Ibas a pie, no? Estaba en la fiesta. Lo vi a pie, sí. Iba a pie, iba a pie, iba a pie. Vale. ¿Cuál es su nombre? Henry Jones. Su mecánico de confianza y ex policía. Ex inspector jefe. Voy a acercarme por allí a ver qué veo. Así te ves bien. Henry, yo que tú no me pondría muy cómodo, ¿eh? Perdón. Estoy tranquilito. Lo siento. Hola, amigos. Tenemos un problema. Eh, Henry. ¿Qué pasó? Hay gente de hostia, de serie, de SWAT, de todo. Es que yo sabía qué iba a pasar. Pero en el cártel pone que no se puede. A saber dónde consiguieron los uniformes. ¿A dónde? ¿A cumplir condenas? Al cabavozo. Es que yo lo iba a mandar a su sitio. ¿Se viene conmigo, Jorge? Ah, quiere decir… Claro, si quiere ir a Paleto, ¿eh? A Paleto. A Paleto. No. Se va a ser tu contigo. No, no, no. Henry, no huyas. Estás independiente. No, no, no. No, no, no. Escúchame, gente. Encima ha gachado. No pongan resistencia. Y, por favor… Ya ha huido de la compañera. Pero es que yo no lo sabía. Me han mentido. Pero ¿cómo vas a ir vestido de policía? ¿Qué te cabe en la cabeza? ¿Te sabes la ley? No, me han dicho. No es sentido común. Estás vacilando con los artículos también. Como te sabes muy bien todo y vas vestido del norte, lo más justo que te vayas para el norte. ¿Unsurpación? Pues nada, doble usurpación. Venga, tira para allá. Para el norte. A disfrutar. Últimas palabras. Y ahora me tengo que dar Vanilla por su culpa porque ahora desconfío de esta gente. ¿Henry? ¿Cómo se llama usted? Agente Johnson. Para servirle y protegerle. ¿Sabe usted? Dime. ¿Agente Johnson? Dime. Señores. Me parece que usted y yo... Te voy a mandar igual, ¿eh? ¿Dónde coño están mis flores? Me parece que usted y yo hemos empezado como al pie. ¿Sí? Porque cuando yo te he visto bien y llevándome muy malo... Ahí, al que vea entero lo... Uy. Es que estaba nervioso. ¿Ya? Agente Johnson. Dime, Agente Jones. Claro, claro. Dime. Es que a los sheriff como son rangers... Me gusta decirle... Habrá que llevarse otro... Victoria. Yo soy sheriff. ¿Eh? ¿Eres sheriff? ¿Estás segura? No, yo no soy sheriff, he dicho. ¿Cuántos meses voy a estar en el norte, señora Johnson? Pues depende del botón. Si se me desliza para la izquierda o para la derecha. ¿Perdone? Pues el número más a la izquierda está el 1 y el número más a la derecha, pues... 9, 10. ¿El 9? Claro, más de 9 uno le puede poner. ¿Qué número quiere usted que le ponga? Hombre, a mí me gusta el 0. No, 0 no va a ser... ¿Y el 1? El 1. A ver, voy a... Que mi móvil decida, ¿ok? Venga, va. ¿Quiere que lo calcule? No, lo va a decidir mi Siri. Siri, dime un número entre el 1 y el 9. ¡Mierda! Ha salido el 1. ¿Le puedo compartir una foto antes de que me mande a Federal, por favor? Venga, dime. Hola, buenas tardes, Saul Fernández de 2024. Muy buenas, ¿qué tal? Dime. Mira. Esto es para ti. ¿Y eso qué es? Soy yo con un cono en la cabeza. Para que me tenga... Para que me tenga siempre presente y no se olvide de esta bonita amistad. Bueno, Jones, últimas palabras. ¿Qué haces? ¿Esa te viene mejor? ¿Te pesa menos? No, esa. Adelante, por favor. No lo alarga más. Bueno, yo creo que el mejor número es... No hay dos sin tres. ¿Qué te parece el tres? Me gusta el tres. Siri ha dicho el 1. Siri no tiene ni mordi voto en esta conversación. Joder. A ver... Pero, a ver... Si no tengo delitos más graves, puedo entrar al cuerpo de policía de los santos, ¿verdad? Yo creo que sí podrás. Pues nos veremos las caras. Nos veremos. Nos veremos, nos veremos. Nos veremos. Buenas, compañero. Hola, compañeras. Adiós. Bye. Uy. ¿Uy? Uy. ¿Que se iba para el norte? Yo creo que sí, ¿eh? Porque el Sherry, sí, se fue. Sí, sí, sí. Y voló y se fue volando. Bueno, se lo ha llevado un furgón policial, pero... Esa cosa es eso. Sí, sí. Bueno, pero es muy veloz el compañero, ¿no? Sí, sí. Bueno, bueno. Tienes buenas tardes, compañera. Y buenas noches, dependiendo de donde te encuentres, que me da bonito. Eso sí. Mira, te lo juro, si le voy a perdonar, porque me daba pena, porque yo soy muy blanda y con Kylie más. Pero cuando ha llegado ya, Saúl, y ya ha llegado Murray, pecha de rey me ha dado. Buenas. ¡Holitas! Perdóname, que es que se me ha complicado horrible con un sujeto y los superiores y he tenido que abandonar el mando de manera inmediata. Inesperada. Sí. No se preocupe, ¿quieres roto con el mando? A mí me da igual, estoy haciendo lo mismo en mando que en un Adam, por lo cual, da lo mismo. Aquí cada uno ha pedido que sale de los cojones, pues yo también. ¡Uy! Me he llevado un tirón. ¿Verdad? Increíble. Pues me voy a un Adam, quedaros ahí. Dale, perfecto. Me voy a dar otra vuelta al Vanila. Compañero, voy a por un chaleco que lo necesito. Que lo mismo me traiga otro para acá. Ay, no, que aquí no hay. Ha empezado la situación muy violenta. Y al final ha habido esta química con el muchacho. A ver. ¿Qué hará? ¿Qué hará para salir del norte? ¿Qué hará para salir del norte? ¿Será que robó un vehículo? Tres minutos lo mandé, ¿no? Voy para Federal. Esto es Federal, ¿no? Me suena a mí. Vamos a ver. Vamos a ver qué hace. ¿Cómo robó un vehículo? No. No. Dime que no. Dime que no es él. Dime que no. Como haya robado un vehículo vestido de sheriff. ¿Ya han pasado tres minutos? ¿Dónde es esto? Ah, no. Ha sido aquí. No le ha dado tiempo ir ahí. No le ha dado tiempo. O sea... Casi llegando a Sandy. ¿Es aquí? No, aquí no es. Federal es esto, ¿no? Toda la vida. Compañeras, una pregunta. ¿En el mapa exactamente dónde queda Federal? Eh... Deme un segundo. Ok. ¿Y dónde queda Federal? No me creo que se haya robado. Me pondría muy triste. Vivo que en el aeropuerto de Sandy, abajo está Ruta 68. Y un poquito abajo... Ahí está Federal. No, creo que no le ha dado tiempo a robar. Adelante se encarga del último código 3. ¿Puede repetir? Vivo que en el GPS está el aeropuerto de Sandy y más abajita está Ruta 68. Bueno, lo que... Apenas lo que sigue abajo de Ruta 68, tipo, por la derecha, que sale la carretera, ahí está Federal. No sé si me explico. O sea, Ruta 68. Yo veo las tiendas de ropa. ¿Y ahora? Vale. Espere. ¿Dónde está la tienda de ropa? Bueno, Fleca. Abajo, más por la derecha. Saliendo por la carretera. En el desvío del Fleca, hacia arriba, dirección LL de Sandy. No, no. Sería lo que está apenas abajo. O sea, en la bifurcación como para Ruta 68 y yendo para dirección tienda de ropa. Lo que estaría a la par de eso, a la derecha de eso, ¿sabes? No sé cómo explicarme. Ay, Dios mío. Como un GPS. Yo ahora tomo aquí la desviación. O sea, ¿ves mi referencia rosa? Ah, sí. Ahí, a la izquierda. ¿Aquí me meto a la izquierda? ¿Por aquí? Sí. ¿Y ahora? Tengo mucha salida. No sé por dónde ir. Pero sí ves la prisión, ¿no? Ay, yo aquí veo satélites. ¿Es esto? ¿En serio? O sea, no sé dónde es. Apenicentiares. Sí, veo un cartel de la Apenicentiares. Apenicentiares. Vale, esa es. Sí, sí. Ah, ya estoy aquí. Gracias. Nada, para eso estamos. ¿Habrá salido ya? Ah, 20-10-97, último código 3. Solicito 6 al. No, lo puedo ver. Lo puedo ver si está en... ¿Ves? Durmiendo. ¿Cómo que durmiendo? ¿Se ha desconectado? ¿Eso qué significa? Se lo mandé a las 1.41. 1.40. ¿Por qué lo he mandado a 1.40 y son las 12 menos 10? Mira, ¿eso se arregla así? Lo voy a llamar. Jones. ¡Se ha desconectado! Se ha desconectado. Oye, con lo gracioso que hubiera sido. Pero si eran 3 minutos cochinos. Eso le da tiempo a irse a cagar y vuelve y ya está listo para irse a la calle otra vez. Habría sido muy divertido, ¿eh? Que hubiera salido yo ahí otra vez dándole por culo. Bueno. Siguiente parada. Vamos aquí otra vez. A ver a quién me llevo ahora. La risca. ¿Vale? Hay una fiesta de disfraces De temática poli y ladrón Yo al chico no le iba a decir nada Porque yo sabía que sheriff no hay Pero claro, llevaba el uniforme Reglamentario y le he dicho Oye, tú eres sheriff, de verdad Y me ha dicho, sí Y se ha puesto todo chulo a decir Artículos, códigos radiales Y a cachear aún notas Y me quedo así, torralla Y digo, lo voy a preguntar a un superior A ver si es que hay uno Que ha querido hacer de sheriff Y está aquí, pues, controlando el temario Y cuando me había visto y hablando por radio He echado a correr Porque su fallo ha sido echar a correr He ido detrás, le he taseado Y pues me lo he llevado para el trullo Pero es tonto Porque habría salido Me lo había traído para acá Para una vez que me porto bien No, no tengo música puesta Un máquina, sí La verdad que me he reído No, no tengo communicate Recuerdo el buen idioma de la RAE, en realidad me hacía español, muchas gracias. Recuerdo el buen uso de las normas de tráfico. Le recuerdo el buen uso de MotoCharlie. Bájate de vehículo. Bájate de vehículo. Bájate de vehículo. ¿Qué pasa, tío? ¿Polea entre policías? ¿Cómo? Pelea entre policías. ¿Cómo estás? ¡Saca el móvil! ¡Saca el móvil! ¡Saca el móvil! ¡Polea! ¡Vamos dentro, chiquitos! ¡Vente, vente, coño! ¡Que está la prensa! ¡Que está la prensa! Me siento... Me siento como Dolly Parton. ¿Está mi coche ahí? ¿No lo puedo dejar ahí? ¡Hostia! ¿Y este dónde ha salido? 10x10 baratito, 10x10 baratito. Como... como... 10x10, chavales. Venga. Diga que te acompaña con el... 10x10. Venga, va, que tú tienes cara... El buen uso de la disponibilidad, muchachas. Agente. Dime. ¿Puedo ir? No, no puedes. Porfa. ¿Me subo atrás? No, 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 no. Agente, tú... Niños se querían subir en mi coche. Como si esto fuera una atracción. Yo no entiendo. Es que... Es que yo no... A lo mejor no hablo porque me estoy calentando. Yo ya me he llevado uno federal. Yo creo que más de uno no voy a llegar un poco bien. Y... 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 Y creo... Creo que tú no lo llevas si yo tampoco el numerito arriba de la placa. Para... Pero si es que yo no tengo número de placa. Espera, es que aquí no es. Hostia, es verdad. Y... Murre te lo pone. Ah, vale. Murre, Olivero. Muy rápido. Grande, está ahí en despacio. Buenas. Disculpe la intromisión nuevamente. ¿Me copia? Me da toque que no se vea bien el nombre de Saúl. ¿Saúl? Aguardo, ya estoy procesando. Ah, de acuerdo, de acuerdo. Buenas, sargento. Disculpe la intromisión. ¿Se puede? Sí, pero no grite, por favor. Grito eso, por favor. No estoy gritando, Dios mío. Igual tiene usted el pinganillo un poco fuerte. Eh, dígame, dígame. Que es que ya van varios compañeros que me hice que ponga el número de placa y me encantaría, pero es que no tengo placa. Ah, anda, ahora se la asigno, no se preocupe. ¿Cuántos números son? Tres. Tres. ¿Y que va, por orden? Sí. Tres. Ah, vale, pues entonces ya está. A ver, ahora te la asigno y te digo para que vuelvas a entrar en la radio. Ok, gracias, me vuelo en mi frecuencia. Niño, yo me he puesto aquí a dar vueltas, yo no sé dónde está él. Te, te mando el 10 pin. No, ya vi. ¿Se puede arreglar el coche? Sí, ya le están invitando a la feria. Yo ya estaba invitada ya. Previamente. Porque quedan dos días. Ya estos dos días no los perdono. Me estoy portando súper bien. Ayer tampoco bebí. Ayer me comí uno. No hay ningún médico en servicio. Voy a hablar de Samuel. Y si no hay ningún médico, ¿por qué está Samuel? Digo yo que Samuel será un médico, ¿no? Qué falta de respeto. Qué falta de... Falta... Falta B. Me estoy portando súper bien. Qué falta de todo hay. Mucha RAE, mucho más. Mucha RAE, mucho... En Cataluña hay todo menos respeto. Mucha RAE, mucho... Mucho... Arte dramático. Mucho. Sí. Lo tuyo. Me parece a mí que Samuel, eh... No sé. No sé. No sé. Samuel dice haber estudiado. Have studied. Mañana se pierde... Todo lo bien que te has portado. Ay, por un día no pasa nada. Ah, listo, ya está. Se mete para adentro. Una pregunta. Esta... Este hospital no le... A mí este bueno, no es de mi favorito, pero sin más. Es que sal... No sé si sigue el problema de adentro de... Que alguna vez te escucha o no escucha. Ah, pues no sé yo si te escucho. Ay, lo que sí me va a subir la diotría aquí. La diotría. Me voy a tener que sacar la gafita de sol para venir aquí. Es que tengo los ojos claros. Es que tú sabes que con los ojos claros me cuesta mucho las luces. Sí. ¿Y a este qué le pasa? Está a parecer agredido a los seguratas del Vanilla y se va a venir detenido. Bueno... Oiga. Pues... ¿Tú qué dices? Oye, no, manos arriba, por favor. Oye, ¿pero yo qué he hecho? Agredir, caballero, agredir. Sepa usted. Porque yo no le he hecho... Porque yo no le he hecho nada a nadie. Bueno, su palabra contra las cámaras del Vanilla. Pero... Si yo encima no llevo nada. Sigue más limpio que la patena. Usted queda detenido, por lo santo. Es de perna. Dime. ¿Qué llevo en los bolsillos? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿No puedes pegar con los puños? Sí, sí que puedo. ¿Cómo? Nada. Mejor no opino. No, no. Dilo, dilo. No. Bueno, dilo, dilo. No, gracias. Mejor me callo. Perfecto, como debe eso. Me... Madre mía. ¿Cómo diga lo que opino? Bueno, va. No, no. Libertad de expresión. Usted tiene derecho a opinar. No. Tengo derecho a callarme. Que hagas lo que te apetezca inventarte. Y ya está. Cali, es el momento de que usted se encargue y yo ya me hace esta persona. ¡Hombre! No, no, no. Yo no aguanto esta mierda. Yo no aguanto esta mierda. Yo no aguanto. Yo no he visto esto y yo no me encargo. Eso te encargas tú. Sé profesional. Sé profesional. Me he entrenado en el patrulla. Que voy a llamar a la persona que me ha traído el tío. Teta, cada vez tú eres mejor que alguien Johnson, ¿verdad? Hola, culito. Una ganada. ¿Y ese sombrerito que tú llevas? Pues es un gorro que tengo frío, ¿sabes? Me entra frío por la orejilla. Te has rapado mucho y no te ha gustado, ¿no? No, no. Simplemente es por el frío, teta. Ah, bueno. Vale. Hace 30 grados bajo la sobra, pero dime. Escúchame. Después de dos años sigue sin querer que te inseminen. Ay, Dios mío. Es que nunca vas a tener buena... Nunca vas a tener buen gusto. Que no quiero tener más hijos. Que es que no quiero que me inseminen. Es que no quiero más niños. Espérate por... Dime. No se encarga el último 911. Uy, qué bien se ve, coño. A ver, te comento el caso y vente conmigo por fin. Vale. Vale. Voy a pedirle la ayuda a mi coche. A ver, este hombre supuestamente, vamos a utilizar el término correcto, ha pegado con un palo de golf a los seguratas del Vanilla, ¿vale? El cual me llevo. Y me lo han traído... Vale, un momento. Mejor te dejo adentro. Te puedes quitar la máscara, es que acobia un peligro. Lo metes... Listo. ¿Pero esto quién te lo ha dicho? Esto me lo ha dicho una de las personas que trabaja en el Vanilla. Vale. Y te comento. Al parecer, este chico... Uno. Lo te lo he hecho. Un momentillo. ¿Cómo que un momentillo? Lo te lo he hecho? Hay que leírselo. Espérate. ¿No te lo sabes? Tiene derecho. Tiene derecho. Uh, de... Viva la experiencia. Avante, avante. No, no. Yo mentiño. Esto es porque... Tiene usted derecho a guardar silencio y no prestar declaración, si no desea hacer o no contestar ninguna de las preguntas que se le formule. Tiene este derecho a conocer el delito que se le atribuye que en este caso es agresión, aunque ahora lo vamos a esclarecer en comisaría, no se preocupe. Un abogado privado, siempre y cuando la detención no fuese en fragante de delito. Asistencia sanitaria. Si lo requiere, vamos a... Pues quiere un abogado. Pues quiere un abogado. Vale, estamos en comisaría. Vale, estamos en comisaría. Ahora llegamos. Eh... Asistencia sanitaria que ya la ha tenido, comida y vida y una llamada de nomás de un minuto en presencia mía o de otro agente de los Santos Police Department. ¿Te ha quedado claro? Sí. Venga. Vale, pues este hombre aparece en mi... El arma del crimen, del supuesto crimen. Eh... Lo tienen los de seguridad, ¿vale? Y están en comisaría, ¿vale? Con el arma del crimen. Eso lo podemos corromar si tiene algún tipo de sangre, marca, deformación... Si tiene un balado de golf, no se deforma como tal. Si lo has utilizado para realizar un crimen... Un delito de agresión, pues en este caso se podría llegar... A ver... De esa... Ay, no sé hablar. Me falta un poco de range. Deformado. Ya. Se... ¿Le ha entendido los derechos? No. Al mismo está en calidad de red. Si lo has entendido, no mientas. La entendía. Vamos para adentro. Espera, espérate, espérate. ¿Lo has entendido, no? No. Pero bueno, pues te informo otra vez. Tienes derecho a guardar silencio o a prestar declaración. Si no deseas hacerlo, no contestar ninguna de las preguntas que se te formule. ¿Entiendes? Párate, párate. ¿Dónde vas? Ya me habéis metido, ¿no? No, no te hemos metido. ¡Párate! ¿Dónde vas? Tengo hambre, voy a por... Te doy, te doy yo comida. Tira para atrás. Joder. Derecho a conocer el delito que se te atribuye, que te lo he explicado antes, a un abogado privado siempre y cuando la intención no fuese enfragante de delito. Asistencia sanitaria. Si lo requiere, comida de bebida y una llamada de no más un minuto en presencia mía o de otro agente de los santos polis de par. ¿Me te queda claro? No. ¿Qué? No. Bueno, pues si te ha informado dos veces se da por entendido que lo has entendido. Dentro de la juego, por fin. Espérate un momentito. Escúchame una cosa, chaval. Última vez que vives a mi local a tocar la polla, ¿vale? No, no. ¿Amenazas? ¿Cómo termina esto? Pero... Me la pones. Me pones la multa de amenaza. Me la amenaza. Vete, Caiden. Vete. Escúchame. Esto es un consejo. Consejo de vida. Ha estado amenazando a mi segurata. Porque yo no he hecho nada. A mí que me está hablando. ¿Tienes las cámaras del Vanila? ¿De cómo la amenaza? Sí. Luego hemos ido a un coche con él. De la presión. No, de la presión no. Porque tengo el palo de golf porque no se ha querido. No tiene cámaras porque no he hecho nada. Esa es la cosa. Tengo el palo de golf con el que no se ha querido. Eh... Es que si vamos a la zona y encontramos sangre de la supuesta víctima... Sí, fijo. Cien por ciento. Ya está. Seguimos. Alex, es reí. Venga. Voy a probar. Escúchame una cosa, la víctima. Es que me he visto mucha seria. Dime, caballero. Sí, sí. Escúchame. La víctima ha sido yo. Tengo parte médico. ¿Lo quieres? Eh... Si lo tienes, pues sí. Es que voy al médico si hace falta. Escúchame. El sífilis si lo tenías. Mira, escucha una cosa. Ya está, vamos para adentro. Me parece a mí que el ambiente está un poco caldeado. Pero si tú estás viendo que están agresivos, coño, muévete para adentro. No, diálogo, debate. No, no. Diálogo cuando terminemos esto. Ya no estoy bien. Ya seguimos yo a veces cojonando. No, ya. Ya no lo digo por ti. Sí, me alegro. Me alegro que usted sea feliz. Madre mía. A ver. Mentira, eh. ¿Pero me puedes quitar la máscara, por favor? Te lo voy a hacer un poquito. Sí, ya vamos. Vente, ven. Te reviso una última vez, ¿vale? Ya te suelto y te quito la máscara. ¿Pero qué me vas a revisar? Si tú más pelado que las ratas. Chiquillo, pero pues si estás más pelado que más te da. A ver, compañero, déjame proceder. A ver. Es un chico mejor o menos incómodo, pero... A ver, levanta las manos. Ya que estoy. Venga. ¿Sabes cuál es el problema que han cometido ellos? Que le han quitado el arma. La cual no lo hago. Y, por su culpa, por mal proceder de ellos... No, son los de seguridad, eh. Tiene el... Si él... ¿Tú dónde estabas? ¿En la calle? Si yo no te acuerdo. Te puedes dar la vuelta, te puedes dar la vuelta. Si yo es que... Yo que sí. Pero si antes... Yo solo sé que ha aparecido en el hospital reventado. Antes le has dicho al chico desde el patrulla que se aguante porque no hay cámaras y que no sé qué. Para no recules. ¿Por qué lo ha dicho él? ¿Por qué lo ha dicho él? Bueno. ¿Que no hay cámaras? La cuestión es que si yo a este muchacho le pillo y tiene el palo de gol ensangrentado y todo el rollo, yo automáticamente le meto el cargo. ¿Cuál es el problema? Que no hay arma. ¿Ahora qué? ¿Que no será? Bueno, sí. Tú dirás lo que tú quieras. Pero... ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar un momentito? Eh... Sí, claro. Pero vente. No, 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 no. Yo conmigo ni muerto. No, pero tú ven que te tengo que identificar igual. No, no. Quiero hablar con ella. No te sientas importante. Háblame tú por radio. Mientras yo le identifico. A ver. Vaya importante que tú lo más seguro que sea. Por aquí. No, yo no soy nadie. Por eso lo digo. Dedito aquí por si quítate los guantes. Dedito ahí. Te doy un hitro guantes. También te digo lo has detenido, tú procede como tú creas. Yo te doy mi opinión. No, no. Tú eres un segundo. Ayúdate lo que tú me digas. No sé dónde las cosas. Yo el procedimiento de toda la vida ha sido, si no hay arma que le impute el delito, No hay delito demostrable Hasta que haya un juicio Dime Es que él tiene derecho a un abogado Porque no ha sido pillado infragante de delito Es un derecho que tiene De las amenazas No porque ha sido captado Desde las camas de seguridad Entonces Del delito Las amenazas también No se le han pillado infragante de delito Por lo cual derecho a un abogado Y un juicio tiene Claro Yo lo quería En este caso Pero si es que los has tallado como civil Espérate No, si yo me callo Vete conmigo, vale ¿Me esperas aquí un minutito? Coño, escucha Sí, pero dirá el CSI este de los cojones Que yo no he hecho nada Que este es el CSI Tú tranquilo Que se te va a ejecutar la ley tal cual está Claro Y tú tienes tu derecho Quédate aquí un momento ¿Qué es el Jesucristo? Voy a hablar con él, vale Quédate No, no, sí, sí, porfa Dime Tú, Kylie No te ha pasado alguna vez Hay un tío Que tú le meterías Veinte meses en federal Este es uno de ellos Entonces Como usted tiene razón Porque la verdad es que tiene razón Porque tiene derecho al abogado Entonces ¿Qué hacemos? Al ser algo que es tan poco Es algo grave ¿Vale? Pero tan poco como robar un fleca Mira, ¿cuántas veces nos han pasado De que han habido un tiroteo Y de repente la gente Que no tiene arma en el bolsillo Porque se le ha caído al suelo Se va a la puta calle Aún sabiendo que nos han disparado? La cosa es Estamos en 2026 La cosa es en cambio A referencia de Ser un poco estrictos Hablando Está hablando El buen procedimiento Es el que te estoy diciendo No hay arma que se le impute Es que no hay pruebas Aunque tú le creas Al chico que lo ha denunciado Y al chico que te ha llamado Y te lo hayas encontrado inconsciente Todo lo que quieras Han cometido el fallo De quitarle la movida Lleva guantes ¿Ahora qué? Vale Tiene que ser con un juicio De por medio Porque no se le dio Porque entre usted y yo El juicio Puede ser de aquí A 20 años ¿Vale? Entonces Yo Lo único que te puedo Comprar Lo único que te puedo Comprar Es que cojas El palo de golf Y ver si El palo de golf Escúchame Coge el palo de golf Que lo tienen arriba Y hazle pruebas de ADN Si sale el ADN de él A ver, claro Pero, claro Ojo El ADN de huellas No Por eso que te estoy diciendo Que lleva guantes No hay pruebas Que se le impute Por más que lo haya hecho O no Porque no hay pruebas Han cometido el fallo Tan ridículo De inconsciente Quitarle un palo de golf Es que es ridículo Claro Pero en este caso ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo dejamos libre Hasta que haya juicio? Se le identifica Se pone una denuncia Si ellos Los del Vanilla Se la quieren poner Y se espera un juicio Con las pruebas de ellos Con el abogado presente Y todo Efectivamente De tanto de ambas partes Pero va a haber juicio Si ellos denuncian Me parece correcto Si no denuncian No habrá juicio Y este se libra De todos los cargos Vale, perfecto Ve arriba Requisa el bate de golf Y Algún informe ¿Vale? Si De los hechos Vale, pero ve para arriba Y pilla el bate Que se van a ir No creo que te estén esperando Toda la vida Si, si Están esperando Venga, yo le identifico Te digo quién es ahora Tiene visual del vehículo Te identifico y te vas Gracias Ponte ahí Por fin las gafas son de vista ¿No? Diez cinco por parte de Sí Vale, el dedito me lo he puesto antes Sí A ver, deja que vea tu identificación ZOV 45009 A ver, ya se ha tranquilizado C6 Es que no sé Ay, es que no sé Por qué os habéis puesto Los dos así No, si yo estoy Tranquilo Si es él Que si te están C6 Y vienden a buscar pruebas Van a buscar otra cosa Bueno, realmente En otros departamentos Sí se cogerían pruebas Y demás Lo que pasa es que Ahora mismo no procede Y aunque hubiera pruebas Esto va a un juicio O sea Esto tú tienes derecho A tu abogado y a tu juicio Porque no se te pilla Un fragante de delito Aquí da igual la huella Aquí da igual todo ¿Entiendes? O sea Ahora mismo Hasta que no se recojan pruebas Hay un juicio en contra tuya Y un juez Dictamine que eres culpable Tú ahora mismo Te coges tus cosas Y te vas Cuando te hagas la foto Alexander Alexander Trubin Trubin, Trubin ¿Cómo es? Como quieras Trubin Vale Trubin Sí Te hago Ay, pinga Te hago una foto, ¿vale? ¿De rojo? A ver Mírame Uy, te voy a hacer una más cerquita Qué cámara más rara Perfecto ¿Lo de queros? Ahí, perfecto Pues listo Te puedes retirar, ¿vale? Te acompaño a la salida Vale Adiós, que soy ahí Me le informó Me le informó que se le atribuye el artículo De faltas de respeto En el público ¿De acuerdo? De una multa de 200 dólares Y una pena de cero meses Sí señor Sí señor A ver, artículo de dolido, ¿no? En fin Yo que tú, Alexander Lo dejaría estar Tu derecho a guardar silencio Y a la calle Porque Ya está A él ahora Con el microscopio En el vanila Ahí Ahora es que me lo voy a venir Listo Y al fondo Salte Salte por la dirección correcta ¿Vale? Que entran patrullas Vale Adiós Dos veces Dos veces el artículo Ya está, Jordi No, no, se lo meto Lo ponen en la ley En la pena Y por mis huevos que le meto Kylie Tú eras de meterle 15 Yo sé de meter puntas Me da pena Yo meto a gente en federal Es que yo a este no le puedo meter Cada uno su modus operandi Yo A mí me gusta Que cumplan su condenita Pero este no tiene arma No tiene arma Es que por más que te calientes Si quieras poner a todo en su contra Es que no hay, Jordi Por más que quieras Es que hay que tener profesionalidad Por más coquete del muchacho Es que es lo que hay No, no Yo tengo profesionalidad Yo tengo profesionalidad Mira, mira Lo que pasa Mira, a mínima que te he dicho Dos tonterías Que no te ha entrado en la cabeza Automáticamente me lo has querido soltar Y te has querido ir Es que yo mejor soy de desaparecer En vez de hacer Fuego Yo no lo he visto Con una actitud Como para tener que pasarme a mí el caso Porque tú eres Kylie Johnson No, pero yo he tenido situaciones En las que Yo he tenido situaciones En las que me han superado Pero Porque ha sido un nivel extremo De un tío Yo que sé Gritándome O poniéndome entre la espada y la pared De manera muy agradecida Y este no ha sido el caso Vale, ya está Se ve rápido Espérate que Luego la llamo Ya, sí Yo te entiendo Yo te entiendo Pero el problema lo que viene Es que Es una persona Pues Este tipo de bromas De CSI No sé Yo creo que hace mi trabajo Recoletar Porque es que Ahora tenemos que ser un poco más estrictos Entonces Antes éramos de lo que has dicho tú De un tiroteo A un saber A un sabiendo que nos han disparado Lo dejamos libre Porque no tiene arma Mira Yo a un tío Que yo he visto Su vestimenta Que me ha disparado Aunque no tenga arma Le meto el cargo Y eso lo hemos hecho Porque se sobreentiende Porque si está grabado De que a mí esa persona Ha tiroteado Se se pone la historia ¿Cuál es el problema? Que ni tú ni yo hemos estado De toda la vida Cuando no hemos estado en algo Se pone una denuncia Al chico Y tal ¿Cuál ha sido el problema De esta gente? Que se han calentado Le ha quitado el arma Es que Claro Si le quitan el arma ¿Yo qué hago? Ya pero como son de seguridad Eso habría que mirarlo El tema de De convenio Porque no sé si tiene Algún tipo de porra con nosotros Tipo de Ya me entiendes De arma policial Para que la pueda utilizar En este caso Jordi ¿Eso qué tiene que ver? Que no se le ha pillado Infraganti de delito Ya Pero yo a lo que me refiero Que nosotros tenemos La credibilidad Que no un civil La tiene No sé si me entiendes Que si un guardia de seguridad Puede llegar a tener La misma credibilidad A mí Un guardia Un segurata Del Vanilla No me acredita Absolutamente nada Porque ¿Cuánta gente ha habido Que se dedica a estas cosas Que luego se roba un Badulá? Que Jordi Parece nuevo Ya sé lo que pasa Que me fío la gente Porque si yo cambio La gente cambia Pues tú me acabas de decir De que Hay que ser más serios Entonces Para mí la seriedad Es no creerme La palabra de nadie Hasta que un cuerpo Y camine Lo contrario Para mí la seriedad Es a la misma Ir al lugar Y sacar La lupita Para empezar Para empezar Dejar inconsciente Y quitarle el palo de golf Es robo Adam 20 Inicia persecución A una moto Sánchez No, pero Lo retiene El vehículo Requiero sellada De Mervis El que van a retener El que van a retener Vería una ocupa Pero tú Pero una cosa Imagínate Que te vas Entras a una discoteca ¿Vale? Dispoteca de Barcelona En plena Barcelona Turista Guiris Gente residente Entra con una pistola Pum, pum, pum ¿Qué va a hacer el de seguridad? Se la deja ahí Por si luego se mueve Y le da un espalmo Como una sardina Claro, ¿no? Digo ¿No? ¿Tú no se la quitarías Por prevención? Yo no sé Yo no sé tú Yo al tío Me he encontrado Bastante tieso Yo no sé tú La verdad Yo lo que había hecho Como un segurata Digo yo que tendrá esposas ¿No? ¿O no tiene? Es que ya no sé Qué convenios tenemos También te digo Si te abaten El palo de golf Como que no lo coges Se te Se te cae Alguien te lo tiene que retener También, ¿no? O no haber tocado El palo de golf Y dejarlo en el sitio Hoy hemos aprendido mucho Yo solo te digo Que lo de hoy Ha estado mal Y que a mí Que me vengan tres tíos Disfrazados de ladrones Del vanila Dándome un palo de golf De un nota Que me lo he encontrado Frío En el suelo No, pero son de confianza Tienen relaciones con la policía Con Lexi Yo los conozco Gracias a Lexi Confianza con Lexi La que tuvo un romance Hace dos años Con un delincuente Pues entiéndeme cariño Pues peor me lo pones ¿Qué quieres que te diga? Jordi Es que me lo pones Vas hablando Y sube el pan Es que escúchame No puedo No puedo No puedo tener mi Joder Jordi No puedo más Que no te Por más que intentes Venderme la película No la voy a comprar Noto que no quieres Estar de mi parte Esto En 2024 No pasaba Jordi Yo trato de ser objetiva ¿Ojetiva? ¿Ojetiva? ¿No me ha visto? ¿Ojetiva? ¿Ojetivo? Pero si le querías Meter faltas de respeto Doble por llamarte la CIA Perdón ¿Qué me estás contando? Pero la he hecho con un No sé Yo le meto Faltas de respeto Aún notas Que a mí me dice Policía DM No, esos son insultos Que son 2500 dólares Que son dos cosas diferentes Han puesto un artículo De insultos Bueno, pero yo Pondría el de insultos A gente que se insulta Civiles entre ellos En la calle Y falta de respeto Un funcionario público Que soy yo Pondría ese Uy Jordi Yo creo que te hace Me falta Un poquito academia ¿Eh? No, me falta Un poquito llamar agarrido Y acudir a la clase teórica No, me falta Es un poco aquí Las habilidades que tenía Antes de los inicios Me falta Porque yo ahora mismo Hago así Y para federal Retención ilegal Pues bueno Pues que me denuncie Y me hago en marcha Pero esto es entre tú y yo Como amigos Esto aquí Nadie lo ha visto Ni Boticam Ni su puta madre ¿Cómo, cómo, cómo? Que por si alguien nos escucha Tipo Esto no lo digas Tipo El que quieres que no diga Pero no me has escuchado Ay, Kylie Me siento dolorido No voy a decir nada Es que no sé No sé qué de tantas cosas Quieres que no diga Que yo lo que digo Que yo ahora mismo Lo hubiera metido en federal Pero tampoco puedo Pero lo hubiera metido igual Porque que se hiciera A ver, escúchame Creo que estamos haciendo Nuestro trabajo Vemos al Vanila Había gente ahí Tocando a la polla Llamando a uno gordo Que si Jordi Yo diciendo no a la gordofobia Y bueno Es que ya cuando Haberle metido un cargo En este caso ¿Tú sabes cómo se llama eso? Se llama mala praxis Se llama denuncia Se llama strike Y se llama Y meterle faltas Por decirte esa tontería ¿Sabes cómo se llama? No, no Abuso de poder Lo que tú querías hacer Es un abuso de poder Y es Porque te ha caído mal Meterle el cargo igualmente Pero si Si el Fermín le puso Le puso una falta de respeto Para llamarle brócoli ¿Por qué hicieron brócoli? A mí no me toque la joya a Kylie Que aquí que hace uno Hace lo que hace de los cojones Lo mismo Que te llame brócoli A que te diga Cía No, no Kylie Que le ha dicho con un tonito Que tú de esto Tú lo pillas rápido Venga Un poco de A mí no A mí no me ofende Que porque yo quiera buscar pruebas Me llame Cía A mí no me ofende Pues mira Yo me siento ofendido Soy de la generación De cristalitos De cristalitos de esos Es que Es que Yo creo que lo más justo Es lo que Y mira que yo no soy muy de De actuar caliente Joder A mí nunca me ha pasado A mí nunca me ha pasado A mí nunca me ha pasado Pero a mí Eso me ha encendido la mecha No, ya te veo Y ya se me ha apagado Ya se me ha apagado Ya se te ha apagado Y no me digas Kylie Que estás hablando conmigo Porque te vas Espero que te quedes Mucho no me voy a quedar A Patreon Hay que elaborar Que si no luego Te voy a poner Yo me voy a ponerme Disney Plus Con mi hija A comerme unas palomitas ¿Qué te estás viendo? Yo me estoy viendo Prison Break En Disney Plus No, yo me quiero ver Película acorde A la edad de mi hija Claro Algo de eso le pondré Algo de eso Sí Pues Bueno Otra pregunta Dime Ya es personal De alta De De cómo te consideras tú Socialmente ¿Te consideras fija? Para nada Digo Ni una ni otra Cayetana Cayetana Sí, un poquitín Yo me considero Más bien hippie Yo no sé tú Cómo lo ves ¿Hippie? Sí ¿Hippie? Yo De las que fuman De hecho me acuerdo No, yo no fumo De acuerdo O sea De hecho me acuerdo De que un inspector mío En un traslado que tuve Me decía la hippie La hippie La hippie Bueno Así que no me considero Ni pija Ni choni Ni nada Me considero Yo fluyo Lito Así que Así que la vida suena La vida es una Y no te calientes tanto Pero es un calentamiento Normalito De grado normal Yo creo que Te ha pillado Bajo normal Con la defensa Bajas Porque no era para reaccionar así Más pilla que tengo Me duele la perna derecha De haber caminado Muchos kilómetros Y me ha pedido Y complicado Te ha pillado con La pito ¿Cómo es? Pito 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 Instrucción Instrucción La pito Pito pausa Pito pausa No, eso es Pito pausa Eso no Tú eres muy joven Sería la No me sale La menstruación De tío O por eso no existe Me estoy inventando Una palabra Pero no me quiere salir Me está dando ya la cabeza Esto ya es Por el calor Del día de hoy Hay que poner el aire A condición A la comisaría Bueno ¿No te has dado cuenta De que tu color de pelo Como que ha decaído? Y boya no es Con todo respeto No, es que el tono este Me gusta más Ah, vale Porque el otro era más llamativo Más de Una boya Pues como el tuyo, cariño Tenía el mismo que el tuyo Por eso Pero usted era más boya de playa Yo sí más de No sé De semáforo No sé A mí así me gusta más No, no sé Sí, sí Pero es un cambio distinto No sé Tan mal Bueno Bueno Cada vez te vas para cagar Para el Disney Voy a hacer una llamada Y me voy a la mierda Vale Yo sé que me quieres mucho Y quieres que me quede Pero lo que no puede ser Es que yo esté aquí Patrullando Haciendo de todo Y tú lo único que he encontrado De ti es delante del Vanilla Diciendo no sé qué de la Rai ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué te había dicho de la Rai? No, porque aquí No tengo mis alias ¿Qué? ¿Y qué? Hay un tío en comisaría ¿Que hay alguien en comisaría? Sí ¿Quién hay? Hola Buenas Hola, ¿qué necesitas? ¿Qué policías más trabajadores? Dios mío No me suelta Es que ¿Qué policías más trabajadores? ¿Venimos a preguntar por un detenido? Sí No podemos dar información sobre eso Coño, colega mío Que queremos saber cuánto le falta Aquí en la prisión no tenemos a nadie ¿No? No Es que pues que lo habrán hecho Que lo habrán hecho Así me resulta Ya lo se... Ya lo... Ay Dios No me encaro No me trago Lláblale por teléfono Por teléfono Eso se lo robaron ustedes Pa' joderlo Que no está aquí No hay nadie Ahí me lo hicieron ya Uno que se... Uno ahí A ver Chicos, no, no hay nadie, ¿eh? Debo ponerse en contacto con él Pero aquí en comisaría está vacío Bueno, únicamente estamos los policías Servicio Mira, yo... Si yo fuera tú Detenía a este ¿Cómo? ¿Por qué? No Bueno, yo voy a hacer una llamada Ya vengo ¿Será que ha vuelto? No No ha vuelto No ha vuelto Bueno ¿Qué estaba haciendo este hombre? Una gota, una gota Una gota ¿Está refriada? Es... Un poquito Una de lateral Una de lateral Igual Ah, bueno, mejor Mejor Sí Ah, ya Mejor, mejor Gracias Sí, sí, está hablando bajito Vale, vale Listo Que vaya bien Nos vemos Adiós Jordi, me voy Buena nit Cuidadín Los perros De los perros Los perros de la cana ¿Eh? Cuidadín ¿Qué dices? Ay, Kylie Venga, veo Kylie, tienes que tener un poco el horario más nocturno, ¿no? Más de persona normal Acorde a tu edad ¿No crees? Te pregunto Digo yo ¿Y tú el horario así como de... Como de... ¿No te lo sabes o...? ¿Tú crees que a partir de esta hora la gente duerme, hijo de puta? ¿O todavía no te queda claro? Porque mañana... ¿Mañana no se trabaja? ¿Cómo que mañana no se trabaja? Yo mañana trabajo temprano, más temprano que hoy ¿De qué? ¿De figuración de Wakindead en Barcelona? ¿Pero qué pasa mañana? Pues no sé, que hay casting de Wakindead Que lo he visto y se lo ha pasado a una amiga Que estudia arte Realmente Eso es de la vida Bueno, pero... Yo qué sé, yo soy policía Yo no sé tú cómo lo ves Ah, bueno, pero voy a ser policía por la mañana Y yo estoy como ni tiene manera de ir por la noche Yo gesto las redes del Club 77 Tú que tienes mucho tiempo libre No, no, cariño Yo te digo yo que yo tampoco Mientras tú estás por aquí haciendo el... El canelo Yo estoy criando de una prolongación de mí Llamada Mía Ah, vale O sea Otra cosa más... Más Kylie Más... No, es que mi hija se llama Mía Sí, sí Vale, vale Mía, Mía, Mía tuya Muy bueno el libro, la verdad Claro Bueno Que mañana lo tienen ocupado Mañana yo vendré temprano Temprano Así que cuando quieras te aplicas la de 20 por la tarde Sí, pero si tú no estás por la tarde, ¿qué dices? Si estoy de alguna vez a las 2 y media, 4 Hoy he estado a las 2 y media, 4 Ya hoy no, porque no he podido Pero mañana, por ejemplo, sí estaré más temprano Domingo puede ser que no aparezca Y ya a partir del lunes, pues con normalidad Según me venga, bien Según me venga, ¿no? Según me venga, bien Ah, vale, vale No sé Pues eso, pues no vamos viendo a Kylie Johnson Vale, Jordi No sé, no te van a echar de menos, ¿eh? Tanto putear No, porque me gusta interactuar con otros compañeros Yo sigo sin placa Yo sigo sin placa Yo ya la he solicitado Bueno, la solicito luego Con Dios Venga, adiós ¡Gracias!